Viva las noticias, del lado de la gente, de su comunidad, siempre comprometidos con la información que a usted le hace bien. En Colombia, 7 de la mañana y 55 minutos. Vamos con el exalcalde de Cali, Ricardo Cobo. Exalcalde, muy buenos días. Y Aldemar, muy buenos días para usted. ¿Realmente para usted es percepción o es realidad la inseguridad de Cali? Pues, Aldemar, lo hemos venido diciendo desde el primer día. Yo pienso que en Cali ciertas posiciones, ciertas formas de expresarse han relajado a la ciudad. O sea, ciudades como Cali se deben mantener corto, corto. Como el papá, que no le puede dar larga a su hijo, sino que debe tener corto, corto, para que no se le salga de madre y no se vaya a hacer cosas que no se le tiene que hacer. Eso pasa con la ciudad. Y a mí me preocupó que Mauricio Armitage se pusiera a hacer comentarios desafortunados, lamentablemente, sobre el deber de ir a la ciudad. En diciembre, diciendo que el parrillero de las motos lo iba a permitir, el tema del parqueo. Lo escuché diciendo una emisora colega que no iba a incomodar a las personas que están invadiendo el espacio público de Cali, es una ciudad con sus problemas económicos. Y que quisiera colocar un poquito de arepas en la esquina que lo colocara. Todo eso lleva a que la ciudad reciba un mensaje que no es el adecuado. Y por eso estamos viendo las cosas que están pasando, sumado a que en el tema de la seguridad, o inseguridad, como lo quieran denominar, pues se han presentado hechos, productos de intolerancia, productos de violencia, productos de que Cali es una ciudad, como lo dije en una entrevista de televisión, con comportamientos mafiosos todavía, y eso es complicado. Por eso se debe actuar con mano dura, con mano firme. Hay una cosa al demás que me preocupa mucho. Yo veo muy solo al general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Es un hombre intencionado, es un gran oficial, su gente está trabajando. Pero se requiere siempre el acompañamiento de la administración, y no solamente para darle una palma a la espalda, sino para, en el buen sentido de la palabra, acompañarlo y luchar juntos con una ciudad tan difícil y con tantos problemas como tiene la ciudad de Cali. Mire, hoy viendo en el periódico El País, el titular, Transporte Pirata, en Cali está desbordado. Apenas se dieron cuenta. Este manejo viene de tiempo atrás, es una circunstancia, pero se ha acrecentado en este año, ¿no? Me parece que el tema es complejo y que esos también son mensajes no acordes con la realidad de una ciudad y con lo que queremos para Cali. ¿Hace falta una política integral de seguridad ciudadana en la ciudad de Cali? ¿Hace falta más diálogo y trabajo del alcalde con la policía, entendiéndose que el alcalde es el comandante en su ciudad de la policía? Yo tengo una frase que la aprendí de mi papá hace muchos años. No por madrugar amanece más temprano. Y yo respeto mucho que se levanten a trabajar a las 5 de la mañana y que existen reuniones de trabajo a las 6 de la mañana o hasta horas más tempranas. Yo se lo respeto. Pero yo pienso que hay que ser mucho más efectivos en ese sentido porque los resultados no se ven. Y si usted tiene que levantarse tan temprano para que las cosas funcionen y no funcionan, algo está fallando. Yo sí, o sea, lo que pasa es que cada uno al demar tiene forma de trabajar y de gobernar. Yo me formé en el Consejo de la Ciudad de Cali. Ahí se me exilino durante 7 años. Yo estuve como presidente del Consejo, vicepresidente, presidente de todas las comisiones, luego alcalde. Entonces ya uno viene con una metodología de trabajo de ciudad y eso no se improvisa, eso no se improvisa. Y desafortunadamente, pues Marisa Hermitage es una persona que en el sector público, perdón privado, llega al público y se encuentra con unas variables al cual el país no está acostumbrado. Y puede que uno no esté acostumbrado, pero si uno es egocéntrico, cerco, destinado, pues es complicado. Se complica mucho más el tema, Aldemar y queridos oyentes, porque uno lo que tiene es que ser receptivo, no ser prevenido y entender que en el sector público las cosas no son como uno cree que deben ser, sino como las circunstancias lo van mostrando y en el camino se tienen que ir solucionando. Además, hay que respetar unos planes de trabajo, unos protocolos, uno tiene que respetar un plan de desarrollo, hay cosas que atrás vienen, bien construidas, que uno no puede tirar por la borda. Y si uno cree que llegó a inventar, pues ahí está el problema. Y sumarle a que si en el gobierno hay personas muy queridas, algunos los conozco, pero si no tienen el carácter para decirle las cosas al alcalde y hacérselas ver, porque les da miedo con el alcalde, porque de pronto les dice que se vayan, entonces no se hace así, pues ahí hay otro problema adicional. Y el alcalde le dice, mire, a mí me gusta esto, esto, esto y aquello. Y el alcalde no le para bolas o no lo tome en serio, pues uno le dice, ¿sabe qué? Me voy, adiós, ahí le dejo el cargo y se retira uno y se sienta un precedente, pero no quedarse ahí sobreagüendo a la sombra de lo que no es correcto. En el sector privado, y usted ha conjugado sector privado con sector público, doctor Ricardo Cobo, en el privado, empleado que no sirva se va, se le pasa la carga, gerente que no cumpla con los resultados se va, le pasan la carta. Lo mismo debería ser también en el sector oficial, así tenga padrino político. No, y así es que debe ser, así debe ser, pero desafortunadamente así no es. Igualmente, si uno está aburrido y si uno ve que el jefe no le hace caso, pues uno al demás le dice, siento mucho, yo aquí no estoy haciendo nada, yo me voy, le agradezco la oportunidad, pero yo quiero un criterio para manejar las cosas y usted no me, a mí me tiene aquí para nada, entonces yo me voy. Por ejemplo, el Consejo de Cali, mira, le voy a decir una cosa, el de Mara, el Consejo de Cali está en un momento histórico, la ciudad está pasando por un momento muy complicado para tomar este toro por los cuernos, como debe ser. Aquí no es el tema de puestos, de cargos, yo estoy viendo en el periódico del país hoy en la columna péndulo, página A3, cómo se habla que se le confía a los rojos, cómo los consejos le dieron unos puestos, inclusive ni siquiera son secretarías, son subsecretarías, que ya el Consejo se conforma con subsecretarías y que están muy contentos y que el presidente del Consejo, Carlos Pinilla, hasta que no acabe de la dicha y está sacando pecho diciendo que el alcalde volvió a confiar en él y que hablan todos los días, entonces me parece que van a estrenar carros, que el Consejo les va a dar unas camionetas Suzuki nuevas, todo eso está muy bien, hace parte de la dinámica de la corporación, pero la corporación por encima de todo eso tiene que asumir una posición y tiene que entender que la ciudad está por encima de los puestos, por encima de prebendas personales y por encima de lo que el alcalde les pueda dar. El Consejo de Cali tiene que asumir su posición y ojalá en estas discusiones tan complejas que se ven en el Consejo sean responsables con la ciudad, hay algunos que yo conozco que son muy serios y van a dar los debates como deben ser, pero hay otros que se acomodan con mucha facilidad y yo creo que la ciudad está por encima de muchas cosas, de muchas prebendas, de muchos puestos, está por encima Cali porque hoy en día estamos viviendo una situación coyuntural donde no hay un goviasno claro y el Consejo tiene que no coadministrar sino ser esa junta administradora que va a permitir que el alcalde reciba unas luces y no solamente acomodadas sino verdaderamente claras por el bien de Cali. Ricardo, en esto estamos de acuerdo en algo, es que el comandante de la policía que es un buen general que conocemos su trayectoria ha querido hacer las cosas pero si el alcalde no le pone una hoja de ruta él está maniateado entonces maniateado entonces creemos de que al alcalde le falta una política pública de seguridad real porque lo que tenemos en Cali es que mire la ilegalidad se ha tomado el transporte se ha tomado el espacio público y ahora la inseguridad en Cali es total entonces que debemos hacer los caleños los que disfrutamos esta ciudad los que queremos esta Cali unirnos y estar contra la indiferencia contra la violencia porque ya vimos que por el lado del alcalde esto se va a pasar y el nombre no le da la importancia al caso Roberto buenos días si mira lo que pasa es que uno no puede ser olímpico para gobernar y me parece que que las comunidades tienen que expresarse también como se han expresado hoy los medios de comunicación bastante incómodos con la administración concretamente con Mori Jarmicach por el tema de las expresiones que dio o que o las declaraciones perdón que dio como se expresó respecto a los periodistas ¿no? me parece que son bastante desobligantes entonces yo creo que tenemos que empezar a aterrizar en una serie de aspectos de ciudad me parece que en el tema de la seguridad pues las fuerzas vivas de la ciudad no las vivísimas las vivas de Cali deben rodear al general darle su apoyo denunciar acompañar tenemos algo que es único es nuestra policía nosotros lo que tenemos aquí en Cali en las calles es la policía la que está en contacto permanente con el ciudadano y nosotros no podemos darle la espalda ni hablar mal de ellos así haya problemas porque es que son seres humanos son son instituciones constituidas por seres humanos y todos tenemos fallas pero hay que apoyarlos y si la administración no tiene una política clara de seguridad pública como tú lo dices no existe pues acompañemos de una forma diferente y tratemos ustedes los medios de comunicación de denunciar de ponerse esa piquita en Flandes en cada momento para que la ciudad se oxigen y la ciudad apoye y la ciudad comprenda que tenemos que rodear las instituciones y ojalá que el alcalde pues despierte y entienda de que él no es solo sino que sea una ciudad de dos millones y medio habitantes y que él tiene como jefes a dos millones y medio habitantes yo creo que esto es algo primordial que debe entender y que el Consejo de Cali debe asumir esa responsabilidad ojalá el Consejo de Cali también se reúna con el señor general Nelson Ramírez y le pregunte de qué forma les pueden colaborar y hay una sinergia importante en la unión y de esa manera entre todos podamos ayudar en esta circunstancia en esta mala obra que está viviendo Cali ¿Usted todavía sigue siendo en la reserva los profesionales del ejército? Yo yo no he vuelto desde que empezamos a empezamos a construir la fábrica en nuestros amargos yo no yo renuncié o pues no renuncié dije que no tenía el tiempo de mi ascenso de teniente coronel yo debía ser coronel ya hace mucho rato y no y no acepté ese ascenso por falta de tiempo o sea que estoy bastante alejado de mi ascenso desde hace desde el año exactamente 2010 le hacía esa pregunta porque hay hay propuestas desde la ciudadanía desde el sector civil en que la policía militar salga a adelantar operativos en la ciudad de Cali porque no sé si es la tendencia uno a tenerle más confianza al ejército que a la policía yo hace unas semanas me preguntaron al respecto y yo dije que no estaba de acuerdo para nada en absoluto porque cada la visión constitucional del ejército es una y la policía es otra la policía se mantiene en contacto con la comunidad vive lo de la comunidad el ejército tiene una misión constitucional diferente aparte de que no tiene ni la experticia la experiencia para estar en las calles de una ciudad como Cali no tiene el armamento tampoco para hacerlo y las condiciones no serían muy buenas de pronto para hacer una labor perimetral en sectores como el Jarillón los cerros un trabajo de acompañamiento de cerramiento de la ciudad operativamente hablando pero no para estar en las calles de la ciudad no tienen ni la experiencia ni el armamento ni las condiciones operativas para trabajar en Cali eso dejemos solo a la policía y acompañemos a la policía es lo que debemos hacer Ricardo usted es un hombre que sabe seguridad maneja muy bien el tema del espacio público ¿por qué el alcalde de Cali no se rodea de personas como Ricardo Cobo? Ay Roberto hacerme una pregunta más fácil Yo la cambio usted sabe que es mi socio hemos tenido una buena relación a nivel empresarial hemos sido compañeros construimos juntos una compañía importante con otros dos socios más y hasta ahí todo estuvo bien cuando él le dio por meterse a la alcaldía pues yo le hice unas observaciones pues que no le gustaron ni cinco porque creía yo que no debía meterse en estos periginales y bueno ganó las circunstancias todos saben cómo fueron y él me hizo unas preguntas cuando cuando me llamó cuando ganó a los pocos días y yo no estuve de acuerdo con algo que me planteó él le dije mi opinión nuevamente pues creo que tampoco le gustó mucho lo que yo le dije y desde algo así como el primero de noviembre no hablo con él no sé nada de de Moritz tengo ni idea de él cómo está pues lo que vemos en la ciudad lo que me preguntan lo que yo opino pues como el cargable de Cali como una persona que vive en la ciudad no me puedo abstraer de eso porque 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 yo me me debo a mi ciudad ¿no? entonces pero yo no volví a saber de él no volví a hablar con él siempre he deseado por supuesto que le vaya muy bien pero tampoco pues me voy a abstraer de de no opinar lo que yo sobre lo que yo creo pero pero no él él tiene sus asesores y él tiene las personas que de pronto en un momento determinado no lo van a opacar quizás yo en algún momento lo podía opacar y por por mi condición por el liderazgo porque es tu alcalde porque es tu concejal entonces pues él no quería una persona como de la experticia mía por muchísimas razones por su forma de ser por su personalidad entonces pues él prefirió a otras personas lo que lo acompañaron y que no fuera que no fuera yo pero ¿sabe qué? le digo una cosa a Roberto Sí Aldemar me hizo un favor muy grande que él no me hubiera tenido en cuenta a mí porque si él me hubiera tenido en cuenta a mí pues estuviera yo metido en un verenginal con toda esta serie de clima que se están presentando y yo entregando o tratando de darle ideas sobre situaciones de manejo de ciudad y que él no me las aceptara por su forma de ser y por su personalidad estaría metido en un problema yo porque me hubiera me hubiera tocado que decirle miren hasta aquí lo acompaño haga como quiera hacer sus cosas y me hubiera retirado y eso y eso hubiera sido peor que como ahora que no me tuve en cuenta y que yo estoy pues haciendo comentarios opinando sobre ciudad de una manera independiente me parece que para mí es mucho más fácil de hacer lo que estoy haciendo que hubiera estado que estar que estar acompañándolo Así es Ricardo sabemos que usted es un hombre que no traga entero pero hablemos de un tema que el fin de semana la encuesta la encuesta del país que no la hizo usted no la hago yo no la ha seguido la noticia sino que la hizo el país un periódico que ha estado con el alcalde y que donde le va muy mal Sí sí no le fue bien y no creo que me alegra le digo la verdad Roberto no creo que me alegra porque tal y está de por medio si no le fue bien el 70% o 70% de los encuestados pues califican como pésima mala o regular la gestión del alcalde pero bueno pero ¿sabe qué fue lo que más me sorprendió Roberto? Sí Esta mañana escuchando Chubo Radio escuché a Diego Martínez Lloreda el que prácticamente maneja el periódico del país muy duro contra la administración muy duro concretamente contra Mori Jarmicach lo escuché muy fuerte muy claro pero lo que hemos conversado ahora lo que hemos discutido ahora hemos analizado en tu programa aquí con Aldemar eso eso mismo y un poquito más lo escuché a Diego Martínez Lloreda hoy o sea si el país que ha sido tan afecto a las administraciones está tomando distancia de alguna manera es porque la situación en Cali no está nada bien ellos prefieren pues darle con calma pues exalcalde Ricardo Cobo usted dijo pónganme la más fácil ¿cómo manejan ustedes una empresa? porque ambos son socios ah no no Aldemar Cementos San Marcos funciona solita eso tiene una administración en cabeza del doctor Fernando de Francisco que funciona perfectamente nosotros vamos a la junta directiva él tiene sus representantes los otros socios van también yo el único que no está yendo a la a las juntas es él por razones obvias pero la empresa funciona perfectamente ahí no hay problema de ningún tipo eso ya está la empresa ya está criada es una empresa que camina solito con una administración estable con una junta directiva vamos a participar de la junta y a dar nuestras opiniones pero donde jugamos todos perfectamente de locales y donde opinamos de manera muy uniforme todo o sea eso ya funciona perfectamente gracias a Dios allá si se entienden allá no hay terquedad no 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 realmente allá todo es de consenso y allá allá funciona muy bien es una una empresa ejemplar lo digo de verdad lo digo con orgullo lo que se mete San Marcos una gran empresa y allá todo funciona muy bien gracias a Dios allá no hay no hay inconvenientes por resultados por utilidades por pérdidas no hay inconveniente nada nada de verdad te lo digo al de mar allá no hay problemas de nada pues la normal de cualquier empresa pero no es una junta directiva unida homogénea vamos con un vamos con un solo norte y tenemos una administración que funciona muy bien como le dije ahora en cabeza del doctor Fernando Francisco el gerente general de la compañía o sea que por ahí no ahí no ahí no pasa nada no pasa nada pues Morir decidió salir de ahí a ir al sector público y está haciendo un ejercicio uno espera que le vaya bien pero allá el día que regrese allá va a encontrar su supuesto en la junta directiva y va a encontrar una empresa exitosa una empresa funcionando perfectamente bien a propósito la superintendencia de industria y comercio ha venido atacando diferentes precios empresas perdón o gremios hace más o menos dos años se anunció de una investigación de la superintendencia contra las cementeras el llamado cartel de las empresas cementeras ¿en qué quedó eso? nosotros no tenemos nada que ver con ese tema porque cuando eso ocurrió el cemento Viva las noticias te acompaña a diario de seis a nueve en la mañana Viva las noticias la verdad en su radio el 28 de mayo del 2012 exactamente hace cuatro hay una empresa muy joven esta empresa lleva apenas cuatro años cuando se hace efecto esa historia pues cogen todas las cementeras por supuesto de todo Colombia pero nosotros no tenemos nada que ver en ese tema tanto así que eso fue lo que se presentó porque en los alegatos que cada empresa presenta los nuestros se dan todo el fundamento que existía o que existe porque no existía esa compañía esa compañía cuando se presentaron los hechos estaba en construcción claro por supuesto no podría haber firmado acuerdos para establecer precios de cemento si no estaba operando pero correcto pero doctor Ricardo Cobo Mauriz Armitax con su ingreso a la empresa salvó la compañía cemento San Marcos no le entendí la pregunta Mauriz Armitax cuando llega como socio a San Marcos salvó la empresa no él no ha salvado nada él llegó como un socio adicional yo fundo la empresa yo creo la empresa me excusa en primera persona hablarlo yo creo yo soy simplemente que fue una idea que tuve con mi hermano y nosotros en términos de mi familia nos dio por por crear esta empresa yo estudié por cinco años viajé conocí y me llené de motivos y primero a la persona que busqué cuando ya tuve el proyecto como tal la idea constituida yo busqué a Rodrigo Toya amigo de mi hermano amigo mío y le presenta el proyecto a él le gustó mucho y entró estuvimos nosotros pues trabajando durante unos unos meses hasta que me dijo un día ve Ricardo eso cuesta dinero buscamos un socio buscamos a un socio y ese socio fue Mauriz Armitax le estuvo con otros un tiempo y dijo muchachos eso vale mucha plata busquemos otro y buscamos otros otros entonces ya construimos constituimos una sociedad en cuatro grupos y ahí es donde la empresa empieza su construcción en el año 2010 esto de que le hablo yo principio fue 2008 la constitución como tal luego 2010 la construcción y 2012 mayo salió el primer bulto de cemento o sea él entró como un socio más o sea parte de lo que hicimos fue o lo que hice yo fue pues hacerlo primero con Rodrigo Toya y luego pues ya llegaron los demás socios los otros dos grupos muy bien era que queríamos conocer un poco de esa historia porque pues aparece en la hoja de vida como el que salvó tres empresas SIDOC Cemento San Marcos y un ingenio en el norte del departamento del Cauca doctor Ricardo Cobo muchas gracias que tengan feliz día a usted muchas gracias por esta nota un abrazo para todos feliz día muy amable el exalcalde de Cali Ricardo Cobo Viva las noticias te acompaña a diario de 6 a 9 en la mañana Viva las noticias la verdad en su radio